Hola a todos, comparto con ustedes los apuntes del profesor Rodolfo Calderón Vivar, integrante de este curso, sobre las lecturas propuestas en el mismo. En primer lugar, destaco la información que nos proporciona el texto de la educación a distancia a la híbrida, cuatro elementos clave para hacer la realidad, donde se puntualiza que los modelos de educación híbrida, generados a gran escala debido a la pandemia, son un fenómeno inusitado y que aún no ha sido monitoreado lo suficiente como para tener datos de su eficacia aprobada en distintos niveles de educación. El profesor Calderón opina que si bien esta ha sido una irrupción, que no disrupción en la educación mundial, el suceso si tiene antecedentes en una estrategia educativa, en el ámbito de la educación mediada por computadora, conocida como el Blending Learning. Que traducido sería algo así como la mezcla de ambientes semipresenciales, consecuencias programadas en espacios presenciales y otras secuencias en espacios a distancia, o virtuales. Esta estrategia del Blending Learning comenzó a aplicarse, principalmente, en empresas donde sus trabajadores recibían capacitación de esa manera. Ustedes pueden conocer más acerca de la metodología del Blended Learning realizando búsquedas específicas en buscadores especializados en temáticas educativas, para conocer sus principales objetivos, procesos y lugares de aplicación del modelo. Hallarán incluso que, algunos autores, consideran que fue una especie de refuerzo para la educación mediada por tecnología informática, dada su matrícula pequeña y alta deserción en algunos casos de uso mundial. Poner cara a cara a un instructor frente a sus estudiantes, era muy motivador para quienes estaban acostumbrados a clases presenciales. Es importante que lean los conceptos clave del cuadro 2. Cito en la página 6 del libro del Banco Interamericano de Desarrollo, que es material de estudio, para poder ubicar esa estrategia del Blended Learning a la que se refiere el profesor Calderón Vivar. Cada concepto clave ahí indicado tiene distintas formas de abordaje de sus procesos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, y metodologías que van variando según las plataformas educativas aplicadas. Así, por el distanciamiento social del COVID primero, se generó el aprendizaje remoto de emergencia, usando la videoconferencia. Este uso de la videoconferencia, utilizando Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, y otras herramientas, les debe sonar conocido. Eso utilizamos en gran parte de las universidades. En otros niveles educativos, como es el básico, se recurrió a canales de televisión con programas educativos masivos. Así fue durante un buen tiempo y huelga comentar que la compra de equipos de computación y celulares tuvieron un auge inusitado. Y pronto comenzó la venta de los equipos para educación híbrida que podían emitir desde los salones de clase, cuando amainara la pandemia. El profesor Calderón Vivar no abunda más en este primer comentario, pero quiere resaltar un punto muy importante que está explicado en la página 8 del libro de la educación a distancia a la híbrida, cuatro elementos clave para hacer la realidad. Ahí se remarca que aún no hay una metodología específica para la educación híbrida. Que estamos en los comienzos de algo nuevo que puede, o no, tener un futuro educativo en nuestra institución. Para ello deberemos ver el círculo planteado en dicha página, donde están los pilares de esa nueva educación híbrida que está por desarrollarse. Esos cuatro pilares sobre los que debemos focalizar nuestra construcción institucional son, uno, nuevas pedagogías, competencias y perfil docente. Dos, equipamiento y conectividad. Tres, plataformas y contenidos. Cuatro, datos y seguimientos de estudiantes. Cada uno de ellos son los puntos medulares de lo que puede ser, o no, una nueva estrategia educativa que puede impactar en nuevos proyectos universitarios, sobre todo en los referentes a ampliación de matrícula, inclusividad y desarrollo educativo abierto con impacto social. De eso hablaremos después. ¡Gracias!